Adelante. Carlos, necesito que seas completamente sincero conmigo, ¿de acuerdo? Tú le has dado dinero a mi madre. ¿Y por qué tenía yo que darle nada? Verás, mi madre vino para reclamarme un dinero que yo no tengo. Y cuando se marchaba me dijo que lo había conseguido. Bueno, pues habrá sido algún benefactor que te quiere bien, no sé. Pues no, Carlos, no, porque le pregunté a tu hermano y él no ha sido y yo le creo. Y aquí no tenemos familiares ni amigos, no tenemos a nadie. Entonces te pregunto, ¿has sido tú? ¿Pero qué? ¿Por qué iba a hacer yo algo así? Pues no lo sé, dímelo tú. Con esto tendrá para cubrir todas sus necesidades. Lo único que le pido es que no le diga nada, Natalia. No quiero que esté en duda conmigo. Bueno, pero algo tendré que decirle. Bueno, pues dígale que se lo ha dejado un viejo amigo, no sé. Oiga, no tendrá fuego por un casual. Ah, pues mira. Venga, ya no las necesito. Bien, gracias. Que de verdad que no sé de quién me estás hablando. ¿De dónde son esas cerillas? Carlos, son de la pensión en la que se ha hospedado mi madre. Por favor, cuéntame qué es lo que has hecho. La seguí cuando nos vimos en la puerta del hotel. Y tuve unas palabras con ella. ¿Pero qué te ha dicho? Me contó que le debías una gran cantidad de dinero a tus padres y que había venido para recuperar lo que pudieses darle. Que no había sido mucho por lo visto. Ah. ¿Y por qué no querías que yo lo supiese? Porque no quería que me montaras un numerito como este. ¿Por qué lo has hecho, Carlos? ¿Tú qué crees? Porque entre mis deberes está el de proteger a mis empleados. Y eso es todo. Pues te pienso devolver hasta la última peseta, que lo sepas. No tienes que devolver nada. Es mi dinero y soy libre de hacer con él lo que quiera. Y sobre todo si se trata de algo importante. Mamá, si ha sido Gabriel, tengo que saberlo, ¿de acuerdo? Ha sido alguien que se preocupa por ti. Es todo lo que puedo decir. ¿Alguien? ¿Quién? ¿Quién? ¿Necesitas algo más? No, 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 no. No, al revés. Te debo una, ¿sí? ¿Me necesitas? Gracias. Pues ahora te voy a pedir que te vayas. Porque si te quedas un minuto más, creo que voy a tener que besarte y... No quiero tener que pedirte disculpas otra vez. Así que pónmelo fácil. No quiere decir que casino. No quiere decir que, bueno, tu vas a pedir Instead. No quiere decirlo. No quiere decirle. No quiere decirle, si es así. Anda vieneегодo, lo hice y no es una ch safer. No, lo hice Jay. No quiere decirle, si es Tomba und Suspassemb Gracias por ver el video.